Hola a todos, soy su amigo Guido Gómez, arquitecto de Vertex 3D Hoy les quiero mostrar cómo utilizar el transmutor para pasar modelos 3D Max al SketchUp ¡Vamos a ello! Posteriormente ya he subido un video de cómo poder transformar modelos 3D Max para SketchUp Si aún no has visto el video, te invito a verlo ahora mismo Sé que he estado un poco ausente con respecto a este canal La verdad que he estado muy atareado, sin embargo prometo volver a estar subiendo videos cada semana Así que aprovecha y suscríbete si aún no lo has hecho También no te olvides darle like al video si te gusta Si no te gusta, dale no like y coméntame en qué quieres que mejore Vamos a usar el transmutor que nos permite transformar modelos de distintas extensiones al SketchUp Para poder renderizarlos con Vray Si entramos a la página de transmutor.com Vamos a poder descargar el plugin totalmente gratis Este plugin es muy fácil de usar y nos permite transformar modelos 3D Max al SketchUp de manera rápida También podemos trabajar la simplificación de polígonos dentro del transmutor Enlazar directamente con materiales Pixel Mega Scan Ajustar escalas, ejes, entre otras cosas que nos permite trabajar este programa Te invito a descargarlo y a probarlo Yo ya lo instalé previamente, así que vamos a trabajarlo Para trabajar en transmutor tienes que saber que el transmutor trabaja con diferentes extensiones No trabaja directamente con modelos Max Sino con extensiones como el 3DS, DAE, FBX, OBJ y STL Muy bien, entonces voy a abrir una página que ya he mostrado anteriormente 3dsky.org En esta página yo encuentro distintos modelos de 3D Max de muy buena calidad Sé que hay nuevas páginas, ya me lo han comentado Por ejemplo está el 3D Mili, el 3D Brute.com Ambas páginas son muy buenas Yo suelo usar con frecuencia el 3D Sky Por eso voy a usar esta página Entonces quiero descargar, por ejemplo, un diván Elijo modelos free para poder descargarlos Recuerda que solamente puedes descargar dos modelos al día Elijo un diván que me agrade En esta ocasión voy a descargar esta Dentro de la búsqueda tú puedes identificar qué plataforma tiene este modelo Aquí tenemos el 3D Max en 2014 más el OBJ Este archivo OBJ es el que me importa Ya que el transmutor no abre directamente modelos del 3D Max Entonces si ya verifico que tiene una extensión que va a poder trabajar el transmutor Simplemente le doy descargar Yo previamente ya lo descargué Lo tengo por acá Ya lo extraje y aquí está el modelo Vamos a abrir la carpeta Dentro de la carpeta vas a encontrar el archivo Max Y el archivo OBJ También junto a la carpeta vas a encontrar las texturas Quizá no encuentres las texturas que tienes en la imagen previa Eso no es gran problema Las podríamos buscar de otra manera Por eso no me preocupo Vamos a abrir el OBJ en el transmutor Para ello abro el transmutor El cual ya lo tengo abierto Aquí está Y lo que hago es llevar el OBJ directamente a esta pantalla O puedes picar aquí Bronze File Y buscar la ruta de este archivo A la para acá Y lo abro Aquí en transmutor Vas a tener una vista previa similar al SketchUp Si el archivo te viene así Como en esta ocasión Tienes que verificar la escala Y el eje Por ejemplo aquí la escala está al 100% Y se ve muy grande Por eso nos muestra una persona Para darle escala Voy a poner por ejemplo aquí un 10% Ok Vamos a voltearlo Para ver si es el tamaño adecuado Aquí en unidades Perdón Aquí en ejes Si está el Z voy a poner Más Y Listo ya lo tengo Bien ubicado Ahora la escala me parece inadecuada Como sé que la escala está Más grande Porque esta persona aproximadamente me dirá 1.80 Si no me equivoco Y el modelo que yo he descargado Me dice que tiene una altura de 80 Quiere decir que todavía está muy grande Entonces lo que hago es poner aquí Por ejemplo 5% en escala Me parece que por ahí Debe ser la escala Muy bien Aquí vemos que el modelo Está en colores Vale Ahora lo que hacemos Si ya hemos verificado La escala Aquí La unidad Que de preferencia lo dejas en Units Como viene por defecto El eje El origen también podrías cambiarlo Si alguna ocasión el modelo viene debajo Simplemente lo subes Ya está O lo dejas por defecto Si está bien ubicado Muy bien También tenemos Mesh Simplification ¿Para qué nos sirve esto? Para poder reducir polígonos Yo no recomiendo reducir polígonos Mejor lo mandaría como proxy Si el modelo pesa mucho Lo mando aquí Como proxy Si quieres dejas estos Esos dos valores Como viene por defecto Y si no puedes aumentar La cantidad de caras En esta ocasión lo voy a mandar tal cual Ya que el archivo No va a pesar mucho Muy bien Como ves aquí en geometría Puedes corregir todos esos parámetros Ahora para ver los materiales Vamos a ir a materiales Ya que aquí tenemos los colores Por ejemplo La almohada Si la almohada Actualmente se llama WIRE000 Voy a verificar en mis texturas Aquí Si tengo la textura de la almohada En ocasiones no vas a encontrar La textura exacta que tiene la almohada Ya que la textura que viene aquí es Simplemente Esta de aquí Esta de aquí La jalo a la textura de la almohada Tal cual lo podemos hacer en Vray Diffuse Color Y ya se impregnó esa textura Perfecto Asimismo vamos a traer materiales O el material para el sofá Lamentablemente no viene el cuero celeste Así que puedo probar con otro material Que traiga las texturas de mi descarga Voy a probar con Velvet Que es un tercio pelo Pico el color morado Aquí está Si deseo le puedo poner nombre por aquí Le puedo poner un nombre En esta ocasión no lo voy a hacer Simplemente voy a jalar la textura A mi color morado En Color Diffuse Si nos damos cuenta Aquí tenemos la opción de colocar un BAM Si vendría la textura BAM De esa textura La podríamos colocar aquí En modo BAM O modo normal Asimismo Reflexión y refracción Y también Displacement Lo mismo que trae el Vray En su configuración Continuamos con la configuración Tenemos las patitas Que en realidad no tienen una textura especial Simplemente es un color negro Así que Elijo el gotero Veo que el color es medio celeste Le voy a poner un color negro Colocando aquí el color Y elijo un color oscuro Tratando de que no sea un negro puro Ya que los colores negro puro No son reales Muy bien Acá tengo un nuevo material Que son las costuras Pico el color de la costura Con el gotero Muy bien Aquí está el color verde Voy a llevar una textura ¿Cuál podría llevar? Me parece que la costura puede ser esta Llevo esto A color diffuse Muy bien Ya colocó la textura ¿Qué más tiene? Aquí detrás Tiene un material Seguramente es un metal Como no tengo ningún metal aquí En los materiales que vinieron en la descarga Simplemente le coloco un color Y en Vray podría ya modificarlo También le podría poner el nombre aquí Para saber ¿Qué material es? Le pongo editar el nombre Y le puedo poner Cromo ¿No? Muy bien Entonces aquí en color Voy a elegir un color Medio grisáceo negro Listo Prácticamente ya he materializado Todo el modelo De esta forma Ya tengo mapeado Mi modelo Muy bien Lo que hago ahora es Mandarlo Al sketch chat Para mandarlo Una vez verificado La geometría Y los materiales Mapeados Simplemente le damos Transmutter Recuerda Que por aquí Tenemos la opción De simplificar El modelo Esto hace que el modelo Pese mucho menos Pero pierde Cierto detalle La otra opción Sería mandarlo Como proxy Nos vamos a mandar Le damos Transmute Aquí Transmute Elegimos Una carpeta Donde vas a llevarla Voy a ir al escritorio Voy a mandarlo Por acá Y voy a ponerle Un nombre Sofa Lisboa Guardar Se va a guardar Automáticamente En sketch chat Esperamos que El proceso Termine Ya terminó La transformación Puede cerrar Ya el transmutor Vamos a ir A buscar la carpeta Donde Hemos enviado El archivo Abrimos la carpeta Y aquí tenemos El archivo Lo vamos a abrir Yo previamente Ya lo abrí Aquí está el archivo Ya transformado Y simplemente Ahora verificas Que el archivo Está correctamente Mapeado Y en la escala Correcta Vamos a hacer Una verificación Con el Vray Vamos a abrir El Vray Y vamos a lanzar Un render De prueba Como ves El modelo Trabaja Perfectamente Y tiene Una calidad Muy interesante Es así como tú Puedes enviar Cualquier modelo Al sketch chat No olvides Darle me gusta Si el video Te ha gustado Comenta Que más quieres saber Te recuerdo Que tenemos Un grupo de face Te invito a unirte En la descripción Vas a encontrar Mayor detalle Tenemos también Cursos Virtuales Así que Puedes unirte Y aprender más Muchas gracias Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!